Bueno, yo sé que todavía no me esperaba, porque la presentación fue otra, lo que pasa que yo como poeta escribí también otra cosita. Ya no es sorpresa, pero escuchen esto. En la sutil caricia del viento se escucha en soñador un canto, sonido del cielo para calmar el llanto esa hermosa canción de adviento. Un sublime monumento a la ternura se dibuja en lo infinito de su alma, cerrando así los ojos siento calma, es canto del sinsonte en la llanura. Le acompaña un ejemplar caballero quien de óleos su nombre es Miguel Arias. Reverentes, quitémonos el sombrero, que llegando viene Christy Arias. Se las dejo aquí, cuídemela. Wow, pero yo no sabía que además de esa voz de seda que tiene, era poeta también. Me he quedado impresionadísima. Bueno, para mí es un privilegio y un verdadero gusto estar aquí entre este grupito tan selecto. Gracias por acompañarnos. Hoy quisiera comenzar estas canciones con una de un autor que es mi favorito. No sé si conocen a Michelle Legrand. Qué lindo todo lo que compone. Y mi canción va a ser la primera de un medley que va a ser el maestro Jorge Emilio con los músicos. Y esta que les voy a interpretar es What Are You Doing the Rest of Your Life. What Are You Doing the Rest of Your Life? North and South and East and West of your life. I have only one request of your life. I have only one request of your life. That you spend it all with me. All the seasons and the times of your days. All the seasons and the times of your days. All the nickels and the times of your days. All begin and end with me. Let the reasons and the rhymes of your days. All begin and end with me. I want to see your face in every kind of light. In a field of golden forest of the night. In a field of golden forest of the night. And when you stand before the candles on a cake. Oh let me be the one to hear the silent wish you make. Each tomorrow waiting deep in your eyes. In a world of love you keep in your eyes. I'll awaken what's asleep in your eyes. It may take a kiss or two. It may take a kiss or two. Child in your eyes. She's all of my life. She's all of my life. With you. Gracias. Gracias.